Puede ser que aún no pidas perdón Están tus labios sordos de oír amor Puede ser que aún no me pidas una noche para remediar esas ganas Que te anidan la ambición y no quieres echarte a andar Puede ser que el más no haya sido yo Puede ser que aún no vas a encontrar Puede ser que al darme sereno Te hayas confundido con pasear en la luna Y sin fortuna ahora te encuentras sin poder echarte atrás Puede ser que te lleves más allá O puede ser que al fin tú me hagas llorar Si eres tú quien peca en mi cielo Y me haces sentir que muero Como un beso en su final Y puede ser Puede ser que un verso no diga nada O puede ser tu boca que al delirar Se defienda dando a gritos Un perdón que nunca exijo Pues tu canto lo hace ya La, 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 la la Deero Música Música Puede ser que te lleves más allá O puede ser que al fin tú me hagas llorar Si eres tú quien pega en mi cielo Y me hace sentir que muero Como un beso en su final Música Puede ser que un verso no diga nada O puede ser tu boca que al delirar Se defienda dando a gritos Un perdón que nunca exijo Pues tu canto lo hace ya Ay Dijo métete un vado Todo puede ser mi negra Mira Música Puede ser tu boca que al delirar Se defiende dando a gritos Un perdón que nunca exijo Pues tu canto lo hace ya Sí Música 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 Gracias por ver el video.